¿Y cómo mirarme a esos ojos que me dejan en enero? Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos tiene que importar No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir como si fuera el verano El invierno no existiera como si separado Y con esa sonrisa que cambia la vida Mira, miraste hacia aquí y ya no puedo soportar Que tú no seas la que me ama ¿Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero? Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que mi amor sea pasajero Y que de pronto sea un día yo te espero El destino no nos tiene que importar Me sale la palabra mamacita para decirte que te quiero Ya tú sabes Yo quiero expresarte mi amor Porque yo quiero entregarte un amor que sea firme y duradero Me sale la palabra mamacita para decirte que te quiero Y voy a esperarte Yo quiero expresarte mi amor Y cuando se ama de verdad Y no existe el tiempo Me sale la palabra mamacita para decirte que te quiero Y cómo olvidarte mi amor Yo quiero expresarte mi amor Si la vida me enseñó Que vas primero Porque tú eres mi prioridad Tú eres mi único amor Salsa Perucha Yo soy Marisuyambo Y cómo olvidarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos tiene que importar ¡Voy a ti! ¡Voy a ti! ¡Voy a ti! Un día nuevo amaneció En ti fijé mi atención Serías en que yo confiaría Lo que empezó en una canción De pronto un día se convirtió En la más bella y dulce melodía Aleluya, 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 aleluya